¿Qué es la micrófonía de Overhead? En el jazz eso es muy recurrente, en el jazz utilizamos tres micrófonos nada más para una batería, uno como está este, otro del otro lado y uno aquí al frente con una cierta distancia para microfonía del ambiente y no necesariamente el ataque de cada instrumento. En esta microfonía de Overhead que recomendamos, en este caso hay un SM137, lo ideal en este tipo de microfonía es que los micrófonos sean de tipo condensador, que son capaces de captar estos sonidos transitorios o estos armónicos o subarmónicos por arriba de los 10, 12, 14 mil, 15 mil hertz que nos dan ciertas sensaciones. Todos los condensadores son capaces de notar este tipo de frecuencias. En este caso es un SM137 pero bien puede ser de la familia KSM, el KSM137, el KSM42, el KSM44, el KSM32, grandes opciones con distintas circunstancias. En otra familia como es la familia PG, tenemos el PG81 que es un micrófono maravilloso a un costo accesible. La mayoría de estos micrófonos son cardioides, son condensadores, son respuestas en frecuencia 20 a 20 mil y lo que van teniendo son componentes. Por ejemplo el KSM137 y todos los KSM tienen todos los conductores chapados en oro de 24 kilates con la intención de tener una mucho mejor conducción de la energía que por ellos fluye. Lo mismo aquí, para nosotros lograr un mejor balance tendríamos que jugar con el eje de la microfonía, donde colocarlo, con la distancia, mientras más nos acerquemos la microfonía se va concentrando hasta llegar a una microfonía que le llamamos nosotros microfonía cercana. Si yo bajo este micrófono considerablemente y lo dirijo exactamente a una zona entonces este micrófono ya no es overhead, este micrófono se convierte en un micrófono de este platillo o de este platillo y así sucesivamente. Es importante que nosotros comprendamos lo que queremos hacer. Finalmente en Shure tenemos las distintas soluciones para sus distintas aplicaciones. Búsquenos en nuestras redes sociales para mayor información y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Búsquenos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Estadio